Hola mi gente, ¿quieren oír una canción bien jodidora que se me acaba de ocurrir? Creo que puede ser un hit, o un doble, o un honrón, o un robo de base, como el de César Prieto. Ahí va. Estrella Insurance presenta Las Cosas de Alexis. Este song va dedicado a César Prieto, gran pelotero cubano que ha asombrado al mundo. Récord de velocidad con obstáculos múltiples. Y además, destreza, habilidad, concentración, creatividad. Para ti César Prieto y para todos los cubanos jugadores, esto dice así. Ay, cómo se fugó ese prieto, y no fue ajo, fue quieto. Ay, cómo se fugó ese prieto, y no fue ajo, fue quieto. César Prieto, pelotero, de destreza y calidad. César Prieto, pelotero, de destreza y calidad. Qué asombrado al mundo entero. Récord de velocidad. Ay, cómo se fugó ese prieto, y no fue ajo, fue quieto. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. Sutil como un perezoso, y ligero como un rayo. Sutil como un perezoso, y ligero como un rayo. A todos los segurosos, él se la dejó en los callos. Ay, cómo se fugó ese prieto. Si no fue ajo, fue quieto. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. Como el que no quiere nada, y no pasa de la raya. Como el que no quiere nada, y no pasa de la raya. César hizo una jugada, que no la vio ni el ampalla. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. Los celulares le fueron retirados sin piedad. Parece que tienen miedo, que se vayan por WhatsApp. Ay, cómo se fugó ese prieto. Si no fue ajo, fue quieto. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. El gobierno está estudiando, porque hay tantas deserciones. El gobierno está estudiando, porque hay tantas deserciones. Coño, no quieren seguir jugando. Sin pollo y con apagones. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. Ay, cómo se fugó ese prieto. Y no fue ajo, fue quieto. Y en Cuba ahora está arraigando Un sentimiento sincero Y en Cuba ahora está arraigando Un sentimiento sincero La gente dice llorando ¡Ay, quién fuera, pelotero! ¡Ay, cómo se puso ese prieto! ¡Y no fue a dos pequetos! ¡Ay, cómo se puso ese prieto! ¡Y no fue a dos pequetos! César, Dios te bendiga Yo te respeto Y te apoyo Verás que en las grandes líneas No se hace con la pal Pollo Y no vas a hacer una conga con esto, caballero Esto es serio ¿Dónde la echaste? Y no te olvides que puedes ver Mi robot sexual En el Teatro Trail Hoy mismo a las 5 de la tarde La comedia más divertida de Miami 305-443-109 305-443-109 www.teatrotrail.com No te la pierdas Que se acaba